Hemos vivido toda la vida en este pedazo de playa. Nacimos aquí, nos hemos desarrollado, nos criamos todos y hemos obtenido todo cuanto somos. Es en este lugar donde hemos cosechado todas las cosas y teníamos la gran necesidad de que se nos oyera una vez y vemos por lo menos, gracias a Dios, que podemos, creemos que será una realidad. Porque no es fácil tener tanto bote en este pueblo y verlo partir a Puerto Plata, para Luperón y llevarse todos los pescadores y toda la mercancía ser desmontada para allá, cuando Río San Juan solamente tiene la mano de obra. Hoy tenemos nuevamente alrededor de 13 o 14 embarcaciones de pesca y sería un gran logro para nosotros. Y no solo para Río San Juan, sino para toda la región. Porque estamos hablando de Río San Juan en el sentido de los pescadores. Pero ahí de turismo, de los yates, de la lancha, de todo cuanto vendría para desarrollar nuestro sector. Para desarrollar todo cuanto es nuestro entorno, nuestro pueblo. Sería mezquino de mi parte no decir que cuando el actual presidente, siendo candidato a la presidencia del país, vino a darnos el apoyo a la región norte de todos los alcaldes. Recuerdo que ese día nos llevaron la luz desde temprano en la mañana y volvieron a traernos la luz después que el presidente se fue. Y siendo de noche aún, lo pasé por aquí al candidato y recuerdo que lo paré allí arriba y le dije, candidato, ahí se presta el muelle para pescadores de Río San Juan, lo que va a transformar la vida de ese mundo de pescadores. Y recuerdo que en Abreu hubo una cena privada esa noche y él dijo, General, cuente con el muelle de Río San Juan porque nosotros vamos a ser gobierno. Y hoy es una realidad. Y el mismo Paredes sabe que en una ocasión lo encontramos con él siendo candidato y la primera pregunta que le dijo a Nengo fue, ¿y el muelle? Es decir, que el presidente ha estado muy interesado en lo que es este muelle pesquero. Es decir, que gracias a ustedes son los protagonistas fundamentales de esto, yo simple y llanamente he sido un eslabón para canalizar las necesidades del pueblo de Río San Juan. Voy a dejar todo eso con felices. ¿Los votos ahí, señores? Sí. Ah, chas, que ahí queda el testimonio. ¿No es el fío? No es el fío, no es el fío. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No es el fío, no es el fío. Ahí va. Ahí veo, qué va, no es el fío. Una. Espérense, espérense, diferentes ángulos. 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 Gracias por ver el video.